En la clase rompehielos, aprendimos ni hao. Hola. Ni hao ma. ¿Cómo estás? Wow. En la clase rompehielos, aprendimos ni hao. Estoy muy bien. Sí, sí. Hay que reírse. Sí, sí. Sí, sí. Para pronunciarlo bien, suena casi como Sí, sí. Pero es más ese. Sí, sí. Sí, sí. Hay que decirlo como exclamación. Sí, sí. Sí, sí. Y a despedirnos también exclamatoriamente. Como decir a un perro no. No. Tono que empieza alto y baja rápido. No. No. Sí, sí. Y a despedir. Sí, sí. Se escribe con zeta. Sí, zeta, i, a, n. Pero la zeta suena como si se escupe. No se puede ponerle tonos raros. No se puede ponerle emoción. Como zay, zay, zian. Porque entonces cambia el significado de la palabra. Tiene que ser el tono correcto. Sin emoción. Zay, zian. Sí, sí. Ese es el cuarto tono. No.